Bueno, como Gustavo dijo, voy a estar hablando un poco de las bases fisiológicas de la caroestrogénesis, una revisión muy breve para darle pie a Gustavo, que va a estar hablando un poco más de aplicaciones prácticas a campo para resolver problemas. Este es un tema que es muy importante y me pone muy feliz que Gustavo haya decidido que hablemos de este tópico porque en esta zona del país y en Rodeos Jersey tenemos productores que tienen mucho problema en lo que es cantidad de calostro, con un porcentaje muy alto de vacas Jersey, sobre todo las de primera lactancia, que no dan nada de calostro o dan solo uno o dos kilos. Así que es un poco para dar un poco el porqué de la relevancia de este tema. Entonces voy a estar hablando de caroestrogénesis y composición del calostro. Para empezar con qué es la definición del calostro, es la primera secreción de la glándula mamaria después del parto y tiene mucho más concentrados los nutrientes, los ácidos grasos, las proteínas, entre ellas las inmunoglobulinas, glóbulos blancos, factores de crecimiento, hormonas y toquinas que son muy importantes para el desarrollo del becerro recién nacido, el desarrollo del tracto digestivo y para la inmunidad. Para diferenciar esta secreción mamaria de otras secreciones mamarias, a veces se confunde el concepto y no se entiende bien de qué es la leche de transición y eso lo definimos como la secreción mamaria que se obtiene del segundo al sexto ordeña y en estas secreciones mamarias básicamente lo que va sucediendo es que va bajando la concentración de estos nutrientes e inmunoglobulinas que están mucho más concentradas en el calostro progresivamente hasta alcanzar los niveles típicos de comercialización de la leche. Entonces para mostrar un poco cómo eso sucede, en este cuadro lo que tienen en esta columna es el calostro, que es la primera secreción mamaria, con la cantidad de agua total, más o menos 76% y sólidos, que sería el complemento, 24% y pueden ver que a medida que se va ordeñando el animal, la cantidad de sólidos va bajando hasta llegar a los niveles de comercialización de la leche normal, que es 13% de sólidos y 87% de agua. Entre estos sólidos totales para el calostro tenemos una concentración de grasa mucho más alta, proteína también hasta casi 5 veces más alta que lo que sería la leche comercial y entre ellas obviamente tenemos caseína, albúmina, pero para resaltar y lo que vamos a estar hablando hoy, sobre todo en el tópico que nos compete, vamos a hablar de inmunoglobulinas y específicamente de inmunoglobulina G, obviamente que en el calostro también hay un porcentaje mucho más bajo, pero hay un porcentaje de inmunoglobulina M y A, pero no vamos a enfocar mucho en la inmunoglobulina G porque es la que más predomina. Lactosa, que comienza más baja y va aumentando a medida que van pasando los ordeñas hasta llegar a los niveles de comercialización de la leche, al mismo tiempo que va aumentando la lactosa, como es una molécula que tiene un efecto osmótico muy grande, también vemos que va aumentando el agua hasta llegar a los niveles de comercialización normales de la leche y minerales, que están mucho más concentrados, especialmente la concentración de calcio es mucho más alta en el calostro que en la leche comercial. Hay otras cosas que obviamente no, por simplicidad, no las incluía en la tabla, pero células blancas, lactoferrina, que tienen un impacto en la inmunidad muy importante, esta molécula lactoferrina se une al hierro y impide que se repliquen las bacterias, hormonas, como el factor similar de insulina, en la insulina, etc. ¿Por qué nos importa? Porque el calostro es la comida más importante de toda la vida del animal, al punto de que acá hasta lo llaman oro líquido. El calostro es realmente muy importante y va a determinar la salud de esa becerra en las primeras semanas de vida, pero también va a determinar la vida productiva del animal. No hay transferencia de inmunidad durante la preñez, por eso es que es tan importante, esto es por el tipo de placenta que tienen los bovinos, que es una placenta de tipo epitelio-coreal. El becerro depende del calostro por esto mismo, para adquirir inmunoglobulinas, porque no hay transferencia durante la gestación. Y de la calidad del manejo del calostro y del calostrado, eso va a determinar la salud del animal y un buen calostrado va a bajar la morbilidad y mortalidad. Ahí tenemos evidencia de estudios que se han publicado para mostrar esto y aumentar la tasa de crecimiento. Y también hay asociaciones estadísticamente significativas con el manejo del calostro, con lo que es la producción de leche en primera y segunda lactancia. No vamos a cubrir todos estos efectos porque tomaría mucho tiempo, pero para cubrir solo algunos, este es un gráfico en el cual en este estudio medían la cantidad de inmunoglobulina G que tenían en sangre los terneros y los clasificaron básicamente en dos grupos. En esta curva lo que es es una curva de supervivencia y en el eje de la I tienen la cantidad de becerros que sobrevivieron. Cuanto más rápido baja la curva, más rápido se están muriendo los becerros. Y los dos grupos, el grupo de arriba, eran los becerros que habían tenido lo que definiríamos como un buen calostrado y una buena transferencia pasiva de inmunidad, más de mil miligramos por decilitro de inmunoglobulina G y los becerros de la línea roja habían tenido menos de mil miligramos por decilitro de inmunoglobulina G. Y como pueden ver, tenían más del doble de mortalidad cuando tenían fallas en la transferencia de la inmunidad pasiva. Solo para que recuerden este número, también otra forma de ver este número sería un gramo por decilitro o diez gramos por litro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En el pasado solíamos decir que queremos el objetivo que los becerros tengan más de diez gramos por litro. Hoy en día se está empujando y hay un consenso acá de una asociación que trabaja con lo que es recría de vaquillas de leche, que están cambiando los parámetros y están apuntando más a que tengan más de dieciocho gramos por litro. ¿Qué porcentaje de las becerras? Más del setenta por ciento. Pero vemos, de todas maneras, más allá de ese consenso, que hay algunos productores que están obteniendo más del noventa por ciento y están teniendo eso como objetivo. Esto, una forma de medirla a campo, práctica, porque obviamente no se puede medir inmunoglobulina G en todas las lecherías, es medir las proteínas séricas totales. Entonces se toma una muestra de sangre de los becerros durante la primera semana de vida y se busca que tengan más de 5.8 gramos por decilitro, otra vez, más del setenta por ciento de las becerras. Si tiene menos de 5.1, ya eso es malo y sería que ahí pueda haber fallas en la transferencia pasiva de la inmunidad. Entonces ese es el objetivo, que tengan esta concentración o mayor a esta concentración de inmunoglobulinas. Entonces un becerro que pesa treinta y seis kilogramos al nacimiento, más o menos el diez por ciento de su peso es el plasma, eso serían tres punto seis litros de plasma. Con esta concentración, cuando lo multiplicamos, nos da que en total queremos que ese becerro absorba, becerra, perdón, 65 gramos de inmunoglobulina G. Para ello tenemos que tener calostro de calidad, que eso está determinado por la concentración de inmunoglobulina G, medida en gramos por litro, la cantidad de calostro que se alimenta y la absorción que está determinada por cuán rápido después del nacimiento le damos el calostro a esa becerra, porque como ustedes bien deben saber, las uniones de las células intestinales se van cerrando a medida que pasan las horas después de nacida. Entonces eso es lo que va a determinar la cantidad total de inmunoglobulinas. Entonces para mostrar dos escenarios, si tenemos un calostro de muy buena calidad, que sería un calostro de 70 gramos por litro de inmunoglobulina G, y alimentamos la cantidad correcta, que sería cuatro litros o cuatro kilos, esto sería también el 10-12% del peso de un becerro, o sea que estamos hablando de un becerro de 40 kilos, un ternero, tenemos que dar el 10% de la cantidad de calostro. Y 35% de absorción, que esta sería una muy buena absorción si se alimenta dentro de la primera hora de vida. Si nos vamos a después de seis horas de vida, esto baja mucho, puede bajar hasta a... va a tener mucho menos absorción. Entonces obtenemos 100 gramos de inmunoglobulina G, cuando lo dividimos por la cantidad de plasma, esto serían 28 gramos por litro de inmunoglobulina G. En otro escenario diferente, si empezamos con un calostro de mala calidad, lo que vamos... y alimentamos una cantidad mucho menor, vamos a tener solo 17 gramos de inmunoglobulina G, y cuando corregimos por la concentración, vamos a tener que solo... va a tener una concentración de 6 gramos por litro. O sea que no estamos cumpliendo con el objetivo que habíamos tenido en principio de tener 18 gramos por litro. Bueno, cambiando de tema y hablando de la calostrogénesis, se define como la transferencia a preparto de inmunoglobulinas de la circulación materna a la secreción mamaria. Esta etapa es discreta, comienza más o menos alrededor de 3 semanas antes del parto y termina el momento del parto cuando empieza la lactogénesis. En esta etapa, hasta medio kilo por semana de inmunoglobulina G puede ser transferida de inmunoglobulina, perdón, principalmente inmunoglobulina G. es más del 85% de inmunoglobulina G y dentro de la inmunoglobulina G sobre todo la de la familia de la IgG1. Principalmente, como pueden ver acá, la concentración es básicamente 10 veces más alta que la IgG2. Este proceso de movimiento de inmunoglobulina de la sangre de la vaca a lo que es el calostro se llama transitosis y requiere que haya primero receptores para inmunoglobulina G1 en la membrana basal de las células secretoras. Luego eso tiene que ser internalizado, tiene que ser transportado a través de la célula y secretado en la luz del alveolo mamario hacia donde va a estar el calostro. También hay otras moléculas como pueden ver acá en la calostrogénesis, obviamente lípidos, caseína, lactosa, proteína, pero nos vamos a enfocar principalmente en las inmunoglobulinas. Lo importante de todo esto es que este es un proceso activo que requiere energía, va a requerir glucosa y también va a requerir calcio. Y quiero remarcar esto porque Gustavo va a estar hablando en la siguiente presentación de los requerimientos nutricionales de las vacas preparto. Y además resaltar que esto está ocurriendo en el momento de mayor crecimiento del feto que tenemos más del 50% del crecimiento fetal en el último tercio de gestación, con lo cual es muy importante llegar a cubrir estos requerimientos energéticos de proteína y de minerales, sobre todo de calcio del animal para que haya composición del calostro de calidad y en suficiente cantidad. Con respecto a lo que es la regulación endócrina de la calostrogénesis, hay algunas cosas que todavía no entendemos, pero se cree que la disminución de la progesterona y el aumento de estrógeno al parto está en parte relacionado a este proceso. Los estrógenos comienzan a disminuir más o menos un mes previo al parto. Los corticosteroides, hormonas de crecimiento y prolactina empiezan a aumentar una semana previa al parto y la progesterona en realidad empieza a aumentar, a disminuir, perdón, varios días antes del parto, pero la mayor disminución la encontramos alrededor de dos días preparto. Y todo este cambio de hormonas se cree que juegan un rol importante en lo que es el proceso de la producción de calostrogénesis. Lo que es la función de cada una por ahí lo pueden leer un poco en esta tabla, obviamente prolactina y glucocorticoides están entre las más importantes en lo que es el proceso de la calostrogénesis. No voy a ir en detalle en cada una, pero sí quería resaltar porque Gustavo va a estar hablando de un estudio que se hizo acá en Texas y veían que había mayor disminución en la producción de calostro, sobre todo en el invierno. Quería hablar de la melatonina porque una de las hipótesis de los autores de esos estudios, no sabemos cuál es la causa aún, todavía se está investigando, pero una de las hipótesis es que la melatonina puede jugar un rol muy importante y tiene un rol lo que es la melatonina en la inhibición del desarrollo mamario y además inhibe lo que es la producción y secreción de prolactina. Lo último que quería decir para cerrar con esta presentación es que además de lo que es la producción en cantidad y calidad de calostro, el manejo tiene que ser apropiado para que cuando estamos trayendo los animales a la sala de ordeñe vengan relajados y no estén estresados, entonces recordar un poco lo que es la estimulación, este reflejo neuroendocrino de la bajada de la leche que en este caso sería la bajada del calostro, cuando el operador estimula los pezones de la vaca por primera vez ese reflejo va por vía aferente por los nervios al cerebro del animal, se libera una hormona que es la oxitocina y más o menos esperamos que haya una buena bajada de leche de uno a dos minutos después de que ocurre este estímulo, esta hormona obviamente lo que hace es actuar a nivel de las células que rodean el alvéolo mamario, las células mioepiteliales y hacer que se contraigan y de esa forma se libera el calostro. La importancia de esto es que el 70 o 80% de las secreciones están a nivel de los alvéolos y los conductos y solo alrededor del 20% están en la cisterna de las glándulas mamarias o pezones de manera tal que si no tenemos una buena estimulación lo único que vamos a tener es esta fracción. También para que se entienda este concepto si están familiarizados con las curvas bimodales cuando hay mala estimulación esas curvas se dan porque primero se libera esta parte de la secreción mamaria y como no hubo buena estimulación esta parte tarda más tiempo en liberarse por eso se ven esas curvas bimodales cuando hay mala estimulación cuando ocurre esto cuando hay mala estimulación un ejemplo es cuando vienen los animales estresados este estrés puede llevar obviamente a la liberación de la hormona asociada al estrés que es la adrenalina y esta previene la liberación de la oxitocina a nivel de la neurohipófisis y evita la bajada de la leche con eso Gustavo traté de mantenerlo corto como para que no se haga muy largo el webinar así que voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar que comiences con tu parte a la leche a la leche que comiences a la leche